Este proyecto, el proyecto Cerurbis, que pretende exhibir, en nuestro caso, todas las soluciones cerámicas de uso urbano y que hemos estado ahora comprobando que son muy innovadoras. Queremos ejercer la capitalidad de la cerámica en la provincia y nuestra vocación es, desde hace muchos años, ir de la mano, sobre todo, de Aster y de ITC, que son los socios tecnológicos de este proyecto europeo. Es un proyecto que nos ha traído financiación, es un proyecto que nos da prestigio y es un proyecto que vamos, además de la mano de Portugal y de Francia,